Atención, público salsero A partir de este momento toma el control Giovanni Ron Si no me quieres más Descártame Si esto no va más Apártate Pero no seas así Conmigo Estoy tratando de olvidarte poco a poco Y si apareces no consigo Por favor No llaves Tu puerta la cerré Con llave No juegues al ladrón Te pido Porque mi amor Yo te tengo que olvidar Hay algo en ella De nuevo De nuevo Diferente No juegues al ladrón Después te atrapa y tiene el mismo efecto que una droga nueva Que te hace daño, te enferma, te mata, pero nunca deja Hay algo en ella que me da la vida, que no he descubierto, pero me da igual Hay algo en ella que la hace distinta y que la prefiera entre las demás No sé ni de dónde viene, ni sé para dónde va Sé que cuando no está cerca vivir, todas las cosas van mal Se escapa de mí el amor, no encuentro la solución, ni a dónde voy De golpe todo cambió, y tanto amor que creció, porque acabó Vivimos momentos de felicidad, pero terminamos en la adversidad Es un amor marcado, desecho destrozado Ni tú ni yo tenemos culpa, somos víctimas de un gran error Quiero encontrar ese amor tan deseado ¿Dónde estará? No he dejado de buscarlo Me llegará, solo lucho por hallarlo El que morirá, si se ve recompensado Dándole duro con la salsa baúl Creí que iba a ser feliz, y solo me destruí Cuánto sufrí, y sigo pensando en ti En ese amor que perdí, que dejé ir He pensado a veces regresar a ti Pero un gran temor me hace retroceder Es un amor marcado, desecho destrozado Ni tú ni yo tenemos culpa, somos víctimas de un gran error Quiero encontrar ese amor tan deseado ¿Dónde estará? No he dejado de buscarlo Me llegará, solo lucho por hallarlo El que morirá, si se ve recompensado Quiero encontrar ese amor tan deseado ¿Dónde estará? No he dejado de buscarlo Me llegará, solo lucho por hallarlo El que morirá, si se ve recompensado Tu fuiste para mí una obsesión La lucha que agotó todas mis fuerzas Tu fuiste el torbellino que arrasó Dejando tras de ti dolor y pena Estaba ciego y no podía ver En tu mundo yo era solo una pieza Yo me iría por tus ojos Yo vivía enamorado Fui fanático por ti Con un estupido infantil Yo te fui entregando todo Y por darte vi mi alma Te di todo por amor Y llegué a la conclusión Que te he dado Lo mejor De mí Yo era para ti la diversión El loco que a tu lado fue un payaso Y tú me alimentaba Y tú me alimentabas la ilusión Haciendo tu papel bien ensayado Quién sabe cuánto más pude caer Pero al fin me levanté Me he despertado Yo veía por tus ojos Yo vivía enamorado Fui fanático por ti Y por un estupido infantil Yo te fui entregando todo Y por darte mi alma Te di todo por amor Y llegué a la conclusión Que te he dado Lo mejor Para poder seguir Un alto en el camino Quise ser Un instante Mi vida detener Una duda En la noche esclarecer Para poder seguir La mano que yo no pude extender Todo soy mucho más Quisiera devolver Para poder seguir Para poder seguir Será importante Poner a paz y salvo Mi conciencia El bien por encima de todo Como esencia Para poder seguir Para poder seguir Y que me entiendan Seré yo luz como par O referencia Mejoraré la letra Para que me entiendan Para poder seguir Para poder seguir Habrán razones Seré esclavo de todas Mis convicciones Repartiré mi pan en iguales Proporciones Para poder seguir Para poder seguir Habrá un motivo Que no tenga que ver Nadar Con el olvido Sin el pasado No diría Que mi vida Destacándose Por su selección musical Giovanni Ron ¿Por qué jugar con sentimientos Si no sientes nada? ¿Por qué se entrega De tu cuerpo Flor de madrugada? ¿Por qué la llave De tu cama No aparece ahora? ¿Por qué te muestras Pía y estiva Luego te enamoras? ¿Por qué te entregas Si no sientes el amor? ¿Por qué te entregas Si para ti no hay ilusión? ¿Por qué te entregas Llenando de esperanza Cualquier noche En un derroche De caricias De pasión ¿Por qué te entregas Sin importarte hacer sufrir? ¿Por qué te entregas Para después volar partir? ¿Por qué te entregas Sin importarte nunca Los despojos Que a tu antojo Has dejado en tu existir? ¿Por qué no habrás pensado nunca que los otros sienten? ¿Será que las penas ¿Será que las penas de otros Solo te divierten? ¿Por qué no habrás tomado en cuenta Que existe un mañana? ¿Por qué te entregas Que espera detrás de la puerta Y todo te reclamar? ¿Por qué te entregas Has dejado en tu existir? Siento un vacío Siento un vacío en mi vida Porque ya no volveré a verte Sé que pienso Que pienso todos los días Sin poder detenerte Sé que lo mejor es olvidarte Pero no consigo hacerlo Me llena de encanto mi vida Pero también de un dolor por dentro Porque sé que a tu corazón Porque sé que a tu corazón No pertenezco Y también porque sé que te lanzo a otra parte Quisiera olvidarte Pero no puedo Solo ruego a Dios que me deje hacerlo Y desearte que sea feliz Aunque el separarme de ti sea el final de este cuento Sé que lo mejor es olvidarte Pero no consigo hacerlo Siento que tú has nublado mi mente Yo no sé qué piensa la gente con mi actitud Si por tu culpa cambio mi destino Siento mi corazón olvidarte Pero no consigo hacerlo Fueron muchas cosas bellas Imposibles de borrar Qué gran infierno Siempre te voy a amar Es verdad Es verdad Los amores que se tienen en la vida Nunca se olvidan Son aromas que se quedan en el aire Es verdad Y una estrella de fragancias van dejando Es verdad Es verdad Una luna y un romance en la distancia Son elegancia Son elegancias Que decoran los enfines más profundos Y una seña de esperanza van dejando Quizás mañana será el nuevo día Cuando las cosas más bellas Volvamos a ver Volvamos a ver Quizás entonces Al fin y a todas estas Horrón y cuentas Horrón y cuentos nuevas Volvemos a entender Que el amor es el derecho y hoy el deber Es verdad Los amores que se tienen en la vida Nunca se olvidan Son aromas que se quedan en el aire Y una estrella de fragancias van dejando Quizás mañana será el nuevo día Cuando me llames pidiendo que vuelva otra vez Quizás entonces veamos sus errores Y en nuestros corazones volvamos a vivir Quizás mañana será el nuevo día Cuando las cosas más bellas Volvamos a ver Quizás entonces Al fin y a todas estas Horrón y cuentas nuevas Volvemos a entender Que el amor es el derecho y el deber Respuesta 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 para comprender Porque queriendo demasiado No se nos ama como amamos No se nos da lo que esperamos Respuesta 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 para interpretar Porque queriendo de a poquito Nos quieren más de lo previsto Se nos da más de lo que damos Para ser feliz Para ser feliz En el amor Tienes que hallar a un corazón Que sepa querer igual que tú Ni menos ni más igual que tú Con la misma fuerza de tu amor Ay, 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 ay Respóndeme para entender Porque de un lado el sufrimiento Es más intenso por los celos Si celar se debe dar Lo mismo Respuesta 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 Para comprender Porque se rompe el equilibrio Porque uno quiere más que el otro Si querer se debe ser lo mismo Para ser feliz En el amor Tienes que hallar a un corazón Que sepa querer igual que tú Ni menos ni más igual que tú Con la misma fuerza de tu amor Sé que el amor Deja olores de tierra y azufre Si fuimos culpables Deja un roce de aceite y vinagre Si fuimos la clave del dolor Sé que el amor Deja olores de frutas y rosas Si fuimos leales Deja un roce de pan y de azúcar Si fuimos la clave del perdón Cuando es sincero Lleva por dentro Lleva por dentro Un olor a vida Que va dejando un gran sentimiento Cuando es incierto Lleva por dentro Un olor a muerte Que va dejando un gran sufrimiento Yo sé que el amor Deja olores de vida y victoria Si fuimos leales Deja olores de muerte y derrota Si fuimos culpables Los dolores del dolor Los dolores del amor Son la voz del corazón Son fragancias Son fragancias que anuncian Lo mucho Lo poco Lo malo Lo bueno De lo eterno Y fugaz De un amor De verdad Un pasajero Los dolores del amor Son la voz del corazón Son mensajes profundos Que vienen del alma Son del alma El lenguaje Que no nos engaña Los dolores del amor Son la voz del corazón Son la voz del amor Son la voz del amor Guapea Guapea Guelicolón Los dolores del amor Son la voz del corazón Los dolores del amor Muestran la intención Que hay en cada corazón Los dolores del amor Según el corazón Son de dicha y de dolor Los dolores del amor Son la voz del corazón Huele a vida perfumada Cuando te aman para siempre Huele a vida marchitada Si el amor se va y no vuelve Separándose de los demás Por su creatividad Y su originalidad Giovanni Ron Y así Entre la vida y la muerte Entre la victoria y el error Entre la felicidad y el dolor Son los dolores del amor El amor Todas las veces Que venean los tracing Y as la que lean los En atención